Sonora tendrá subsidio permanente en la tarifa de luz de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en su viaje a Sonora firmará un decreto en el que se establezca legalmente el subsidio a las tarifas eléctricas, esto como parte de la exigencia de los sonorenses, ya que durante el 2023 la ciudadanía expresó su descontento a través de redes sociales y de una serie de manifestaciones ante los incrementos en el cobro del servicio de energía eléctrica. Ahora que voy a Sonora se firme ya un decreto con ese propósito, también para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo a Sonora. Es a finales de este mes, este anuncio que tiene que ver con el apoyo, hay que decirlo con toda claridad, el subsidio a la energía eléctrica. López Obrador dio a conocer que realizará una gira por el norte del país a finales del mes de febrero. Su llegada a Sonora pudiera ocurrir entre los días 24 y 25. Añadió que parte de su agenda para su visita por Sonora se encuentra la inauguración del acueducto Yaqui. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.